Con el equipo de ABC Rural fuimos hasta Itapúa y más específicamente en Jesús y Trinidad. Allí conversamos con el productor lechero, don Aníbal Bus, quien nos comentó cómo está actualmente la producción lechera en la zona y destaca un punto importante que está pasando con los productores y que tiene que ver con la baja en el precio por litro de leche. La parte lechera realmente desde lo que fue post pandemia está atravesando un momento bastante difícil. Más les impactó directamente a los productores que no elaboran su propia alimentación porque eso genera un sobrecosto y los comodities como la harina de soja, todo eso tuvieron un incremento en los costos, los maíces. Como siempre digo, para ser un buen tambero, un buen lechero, hay que ser un buen agricultor. ¿Por qué se da este escenario en donde la industria tuvo que decidir pagar menos por litro de leche a los productores? En nuestro caso utilizamos el silo de maíz, que es la base de nuestra materia prima para la alimentación de la vaca. Entonces, de un costo de alimentación que representaba el 45-46% de lo que hoy día percibimos por el valor de la leche, fuimos prácticamente a 58% de costos de alimentación. Y la esperanza es que la caída de los costos de los insumos, que lleguen a un mejor escenario para los productores. Actualmente la industria acá en el sur está pagando un precio promedio a los productores de 2.700 guaraníes. Y el costo de producción de un litro está rondando por ahí cerca, digamos, teniendo en cuenta todos los costos. Y entonces la depreciación, todo lo que son de nuestros equipos, nuestras instalaciones, está siendo un poco difícil de cargarla. Y estamos pidiendo también a la industria que considere esa parte para los productores, porque hay muchos productores que ya se están quedando por camino. Creo que es momento que todas las industrias también tomen en cuenta a los productores, porque industria sin productores tampoco existe y productores sin industria tampoco. Entonces hay que ser coherentes. Ante este escenario, ¿cuál es el camino para el productor? Hoy día esa es la forma de poder sobrevivir en la parte lechera, hacer volumen y calidad. Porque eso es lo que tenemos también, que nuestra industria hace todos los análisis de calidad de leche, tanto células somáticas, recuento de bacterias y todo eso, que sí da un plus en el productor cuando llega a esa calidad necesaria para que la industria pueda utilizar esa materia prima que sería la leche. Hoy día encontramos que los medianos a grandes pueden diluir algunos costos en el volumen, pero lastimosamente los pequeños quedan por camino porque cuesta actualmente la parte financiera, el cargo es muy alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!